El mejor mensaje de Navidad es aquel que sale del silencio de nuestros corazones y calienta con ternura los corazones de los que nos acompañan en nuestro viaje por la vida. En Navidad se celebra el nacimiento de Cristo y el Año Nuevo es el nacimiento de una nueva esperanza. El amor, la unión y la esperanza deben ser los regalos más abundantes en estas fiestas. En esta Navidad te compartimos estos lindos pensamientos de Navidad para recordarte el verdadero significado de la Navidad. Que esta Navidad sea brillante, traiga alegría, amor y encienda un Año Nuevo lleno de luz y esperanza. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2019. Te lo desea Rowell Producciones.